Yo ya me voy pa' Chihuahua bonito Para pasármela bien tiradito Yo ya me voy pa' Chihuahua bonito Para pasármela bien tiradito Y hágase pa' acá, y hágase pa' allá Yo ya me voy pa' Chihuahua bonito Y hágase pa' acá, y hágase pa' allá Para pasármela bien tiradito Cuando tú vayas a la capital Vete a bailar al Chihuahua bonito Con muchas hembras y muchos galanes Ahí te encuentras hasta un amorcito Y hágase pa' acá, y hágase pa' allá Yo ya me voy pa' Chihuahua bonito Y hágase pa' acá, y hágase pa' allá Para pasármela bien tiradito Y hágase pa' allá Son los jueves, también los domingos Son las torneadas pa' ir a gustar A bailar cumbia y a menear el bote Cosas la vida pero a colorar Y hágase pa' acá, y hágase pa' allá Yo ya me voy pa' Chihuahua bonito Y hágase pa' acá, y hágase pa' allá Para pasármela bien tiradito Para pasármela bien tiradito Para pasármela bien tiradito Cuando visite Chihuahua bonito Y quiero hablar de tu buen reventón Ahí está Dan, también sus de cabalos San Melitón, también Rubén Carrió Y hágase pa' acá, y hágase pa' allá Yo ya me voy pa' Chihuahua bonito Y hágase pa' acá, y hágase pa' allá Para pasármela bien tiradito Juro Chihuahua bonito Y como dicen los tigrillos He 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 Gracias por ver el video.